Música Hola Hermanas y bienvenidas a un nuevo video De Chisbe Coreado con mi La Shiro de Shiro no you Oye chiquita preciosa, no te vas a acercar Es mucho cámara porque, ay aleja Ay no te vas a acercar, que es tanto Ay Me intimidas, oiga hace muchísimo Tiempo, pero de verdad muchísimo Tiempo que no grabo un vlog Para este canal y en general Ya tiene ratote que no he grabado un vlog Creo que el último vlog lo grabé Hace dos años De una salidita que hice a la playa Y para este canal Hermana ya llovió como las Blackpink en el sotano Pues resulta, sucede y acontece que ahorita estamos en los estudios de Shiro no youme Los estudios de Chisbe Coreano El foro de Chisbe Coreano Slash mi habitación Pero fíjate tú que Llegó 2022 Entonces con 2000 Si me cuesta como trabajo eh Con 2022 pues llega también La gran renovación Voy a mudarme De habitación, ya me voy Adiós a esta habitación Vamos a sacar todas nuestras chivas Vamos a sacar álbumes Funkos Cosas de capo Televisión Cama Calzones Zapatos Zapatillas Pelucas Todo Y nos vamos a mudar a la bodega Ah chinga Pues aquí es donde Aquí es mi habitación Aquí es donde A ver, perdón Ahí está la La este La cama toda extendida Por ahí hay unos plantitos Mi televisión Pero ahí está El espejo Donde estoy La bicicleta Closet Y de ese lado Está el foro de Shiro no youme Ahí es donde grabo Tú eras Aquí Pues que todo esto está provisional Porque Ahí te va Espérame Me paso del otro lado Ay no ¿Cómo le hago para hacer esto? Ahí está Todo esto que está acá Era una pared Aquí había una pared Y esta era la puerta A mi habitación Entonces tú entrabas Y aquí Estaba todo eso Entonces aquí convivía todo eso Ya te imaginarás El mont El amontonadero de cosas Que había acá Porque aquí estaba Era mi habitación Aquí dormía Aquí grababa Aquí editaba Y aquí hacía mis tareas De la universidad En este cuartito pequeño Sucedía toda la magia Hasta principios de 2020 Cuando ya Les dije A mi familia Con la que vivo Oigan Si podré yo Tumbar la pared Y agarrarme El patio Porque esto era patio Esto era corredor Aquí había Aquí había un mueble Y aquí habían sofás Donde Esto no estaba Esto se Esto se construyó Porque la vieja Se adueñó del patio Entonces Quitaron la puerta Al principio No quitaron la pared Nada más Como que ampliamos esto Y seguía dividiendo la pared De este cuartito Donde están todas las cosas De la grabación Mi idea De 2020 Antes de que Llegara la chingada Kobe Y nos encerrara todas Era Justamente Quitar esta pared Y Alinear los pisos Porque mire El piso de aquí Con el piso de allá El piso de allá Está horroroso Igual que el de acá Pero pues Ajá Este está más Entonces Aquí hay como un desnivel Entonces supone que Lo que yo quería hacer Era que todo el piso Fuera uno solo Ponerlo bonito Saben como que se viera chulo Para que fuera todo este El estudio de la Shiro no Yume Yo ahí dormir Ahorita les voy a enseñar A donde me voy a mudar Que es Que es la bodega Que no es bodega Pero Que si Que inicialmente Era donde iba yo a grabar Como llegó la pandemia Ya no pudimos hacer nada Porque pues ya nadie Podía venir a trabajar Aquí en la casa Ya no Ya no podían poner el O sea Ya nos encerramos Entonces Pues La idea Y el proyecto De mejorar todo esto Quedó inconcluso Y todo quedó de manera provisional Tan provisional Quedó que te voy a enseñar Como está por acá Mira Quedaron los cables Estos Que son como unas columnitas Se tienen que Se tienen que forrar Pero creo que las van a quitar Ahorita Y la instalación de luz También está ahí El piso se tiene que mejorar Y bueno Eso es lo que van a hacer ahorita Por eso yo necesito Sacar todas mis chivas de aquí Y llevármelas para la otra habitación Que La otra habitación ahorita es bodega Pero inicialmente Era donde yo Quería grabar Pero Nos divide un pasillo Y la verdad es que Yo soy bien huevona Y como de que Andar saltando Para venirme a dormir acá Y luego ir a grabar allá Y editar Y ay Dije no que hueva Entonces yo todo hice acá Tanto pedo para decirles Que voy a guardar mis chivas Y me las voy a llevar a otro cuarto Esto Tanto chingada introducción Para eso Pero bueno Ahorita les voy a ir Este Vamos a grabar eso Vamos a grabar como quito Varios de ustedes Siempre me han dicho En En los lives Y en Y así en los videos Un room tour Nunca les he querido Hacer un room Room Nunca les he querido Hacer un room tour Porque Pues no me gusta Mi habitación Porque estaba así Todo provisional Porque estaba inconclusa Pero pues mira Ay que cosa Si les gusta Les voy a enseñar Normalmente la cámara va acá Aquí de hecho Aquí está el tripié Aquí está Aquí hay un pizarrón Que ya la verdad Es que ya ni ocupo Entonces normalmente La cámara está acá Y Y graba así Entonces ahí está la mesa Aquí de este lado Puse algunos funcos Ahora Esto de esta grabación Es nuevo Porque lo moví acá Para Como por finales de Noviembre Todo esto Estaba de este lado Se acuerdan Que estaba acá Pero ya dije No ahora si tengo que dividir Donde yo duermo Y donde yo trabajo Porque si no Esto va a ser un pedo Y luego por eso La señora no duerme Por eso se anda durmiendo Bien tarde Entonces Pues por eso cambié todo Este es el mueble De los discos De los álbumes Que ahorita mira Está pero susísimo Susísimo Porque no lo he limpiado Y aquí tengo Todos los álbumes Allá abajo tengo Como Ajá Unas cosillas Y cajas Las plantas Con una jarra Que no sé Que está haciendo acá Y luego aquí tengo agua Porque luego hago ejercicio Y de ese lado Pues tengo Ahí está Es que la verdad Está bien desordenado Porque aquí hay luces Aquí hay cosas Que en algún punto Ocupo para grabar O para editar Cables Audífonos Lentes De la cámara Este Cajas Aquí Ah y esto lo tengo Este es un Este es mi cubre colchón Que tengo que mandarlo a lavar Aquí tengo pelucas Y cosas de navidad Que ocupo para grabar Y aquí tengo Unas bolsas Mandiles Cosas así Estas son luces Esta es la pantalla verde Y aquí tengo Cosas random Cosas random Y aquí hay Unas herramientas Que luego a veces ocupo Aquí está El bote de ropa sucia Con el edredón Que ocupo Pero como no me lo tapo En la noche lo quito Ahí arriba Tengo pues la ropa de cama Que ya está limpia Y pues ahí ustedes Chequen Porque la verdad Es que no me acuerdo Que hay ahí Planta 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 La televisión De ese lado Hay libros Este Acá abajo Está lleno de posters No sé si logran ver Estos son posters Son todos los posters Que vienen con los álbumes Pero como yo no los pongo Están guardados Ahí Aquí tengo Skincare Aquí tengo Medicinas Cubrebocas Y todas esas cosas Porque ya soy una señora grande De este lado tengo tenis Ay que hace una toallita aquí Que asquerosidad Bueno ya la vamos a tirar Ay compré un libro de Harry Potter No sé si ya se los enseñé Ay hombre no Está buenísimo Ahorita estoy leyendo Este libro de la conspiración De Dan Brown Estoy leyendo tres libros Al mismo tiempo Primera vez que hago esto Pero como que no encontraba yo paz Entonces este me lo regalaron Entonces este lo ando leyendo Pero ando bien traumada Con este que ya lo leí una vez Pero ahorita ando Más traumada que nunca Y pues bueno ya Que más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Herida Que ya no se cura Porque donde quiera que yo voy Ahí estás como una aparición De piedra tu corazón Porque tienes de piedra tu corazón De piedra tu corazón Ahora vamos al lugar Donde me voy a cambiar A donde ya me voy a ir O sea a la bodega Quieres ahorita a la bodega Chica Aquí es donde nos vamos a pasar Va a ser temporal Tampoco Ay tengo que poner otra luz Porque aquí está bien Este Esta luz está muy oscura Se acuerdan Que Ay no Hasta me gusta más esta luz Y eso que es un foquito chiquitito Mira Se acuerdan que hace como dos años Tres años Les dije que estaba arreglando Una habitación Para Que fuera solamente de grabar Que iba a ser El foro de chisme coreano Los estudios Shiro no Yume Ay pues es este Ya nunca igual lo acabé de arreglar Porque justamente fue lo de la pandemia Y Porque cuando Miren es que Aquí afuera hay un pasillo Y ese pasillo Divide a mi habitación Pero tú dijeras Bueno Esta es mi habitación Donde Ahorita donde estábamos Esta es la pared Tú dijeras Si hubiera una puerta ahí Que conecte esta Con esa No hay pedo Pero no Tengo que ir a dar la vuelta Hasta las escaleras de allá Y la verdad es que yo soy bien huevona Y no iba yo a andar haciendo eso Para venir a grabar acá Y luego irme allá Entonces dije Ay no ya todo allá Entonces esto se convirtió en bodega Y luego además Otro problema de esto Es el piso Que también el piso de este No me gusta Este es un piso rústico Así de que Le faltan la los tetas Y eso Pero como ya tiene mucho tiempo Ya no se le puede echar La los tetas Así nada más se tienen como de que Tras, tras granurar O una cosa así que hace la gente Que trabaja todo esto De la mañilería Y así Ahorita está muy ordenada esta bodega Porque como Vinieron en año nuevo Y se quedaron a dormir acá Está muy limpia Muy ordenada Huele rico Ay pero esto lo hubieras visto En noviembre hermana Todo ese relajo que hay de cosas Esas cajas están llenas de cajas Todo eso estaba regado por todos lados Porque cuando me llega paquetería Cuando me llegan cosas Todas las cajas se vienen para acá Y yo nada más Abro la puerta Y las pongo Las pongo Las pongo Las pongo Regalamos unas mesas Regalamos una bicicleta Que ya no servía Bueno Estaba aquí llenísimo Entonces Que va a tocar hacer Va a tocar Sacar todo de acá No se donde lo voy a poner Porque yo me voy a pasar para acá Y sacar todo lo que tengo allá Donde grabo chisme coreano Para pasarlo acá Entonces Básicamente El orden En el que van a quedar las cosas Al rato Va a ser este Mi cama va a estar de este lado Pienso poner mi mueble Con la tele De este lado De este lado Pienso que esté vacío Y Esto va a ser como el fondo De la grabación Que también tengo un pedo Porque no quiero que se vea esto Que se vea la pobreza De aquí Pero pues ni modo Por eso compré otra planta Porque esto lo voy a poner acá Y así ya se tapa Se disimula Y ya no se ve tanto Pero mira Tengo cajas de impresora De la televisión Aquí hay otra cama Esta elíptica Que ya ni sirve Una de las lámparas Que ocupé Todo eso es de Amazon Estas cajas Estas nos las vamos a llevar Ahorita para allá arriba Porque me van a ayudar Ahí voy a meter Todos los álbumes Y todo lo que esté en el mueble Para pasarlo de un solo putazo Y no tener que ir y venir Están los adornos de nada ¿Se acuerdan de este mueble? Este mueble nos va a volver a servir Ah porque es algo que no les dije Ya voy a tirar No lo voy a tirar Voy a quitar mi mueble negro Donde tengo todos los álbumes Y voy a comprar otro Para cuando ya podamos Cuando ya esté arreglado El cuarto de allá Y ya me vuelva yo a pasar para allá Y Porque quiero renovar el fondo O sea no lo quiero renovar De que Ay vamos a cambiar la forma O algo así No quiero renovar El mueble Y acomodarlo de una manera En la que los álbumes Que tengo se puedan ver Puedo acomodar Las light stick Bueno las light stick Nada más tengo una Pero puedo poner Las Las placas Que tengo de YouTube Como que Ordenarlo bien ¿Saben? Y para eso Voy a sacar el mueble negro Y voy a comprar otro Pero todavía no lo quiero comprar Hasta que ya esté Terminado allá arriba Y ya que yo vea Como quedó todo Entonces empezar a tomar decisiones Sobre los muebles Para los fondos Para el fondo Entonces como tampoco Me quiero traer ese mueble negro Para acá Porque ya va a ser mucho Lo que voy a hacer Es que vamos a reutilizar ¿Se acuerdan de este mueble? Que fue un pedo Que me lo mandan a hacer Porque para empezar Lo mandé a hacer Con un carpintero Y no me lo hizo Como yo quería Ay no enfoca Ahí está No me lo hizo Como yo quería Porque yo quería Esto de acá abajo Si lo quería así Pero yo quería Que las puertas Fueran diferentes Y me la hizo Como de vitrina De cocina Que digo está bien Porque aquí voy a poder Meter ahorita cosas De cosas que tengo Allá arriba Y todo lo que esté En ese mueblecito De plástico Lo voy a meter acá Porque el mueble de plástico No me lo quiero traer Tampoco quiero Abarrotar de cosas Ahorita aquí hay cosas De navidad Hay colchones inflables Para cuando Viene visita Y así Acá tengo Aquí tengo cosas de Hay cosas del canal Cosas de la universidad De la natividad Que ya quite Esto estaba en el fondo Todo esto es del canal Y se acuerdan que Aquí utilizaba Aquí estaba guardado Ya el arbolito Que tenía yo en el fondo Del canal Ahora en la natividad Y todo esto Todo esto es del canal Esto de navidad Del canal lo voy a guardar Entonces se acuerdan Que este mueble Estaba lleno de lucecitas Y aquí tenía yo Unas placas Y unos cuantos Albumes Ah pues lo vamos a volver a utilizar No sé cómo Pero lo voy a poner acá Sí lo voy a tratar De la manera Que haya un fondo bonito Que esa siempre ha sido mi idea Pero ahorita está lleno Pues de Aquí ¿Se acuerdan del maniquí? Del maniquí vidente Aquí está Es que aquí hay muchas cosas random Ah no están Ah sí Si quieren que algún día Les muestre yo estas cartitas Y cosas que Recuerditos que tengo Díganme Y grabamos ese video Ay Cristo rey Ay ya me dio calor Oye Y luego cuando quité El árbol de navidad Se me olvidó meter Las chingadas patas En la caja Ay no Que bruta Y ya me acordé Ya me acordé Ya cuando había yo sellado Ay espérate Me acordé Ya que había yo sellado La chingada caja Del árbol de la natividad Y pues ya Ni cómo abrirlo Me dio flojera Pero ahorita A ver cómo lo ponemos Aquí la verdad es que No me acuerdo Qué hay Aquí creo que hay Cosas como también De grabación Es que tengo un chorro De cosas que he ocupado En el pasado Micrófonos Este Cosas para los fondos Cuando tenía Las otras cámaras Hay muchas cosas Que andan regadas Por todo Cosas de los fondos Por ejemplo Aquí esto Aquí no sé qué hay Aquí mira Aquí están las pantallas verdes Ahorita que me pase Yo a limpiar acá Les digo Como más Que hay Aquí hay Cajas de luces Teclados Micrófonos Ay no Te digo que tengo Una cantidad de Chachara Y media Pues aquí no nos podemos Traer nada Aquí está vacía Creo Entonces esta Nos vamos a llevar Aquí nos podemos Traer todos los Álbumes Y aquí tengo Otra Mira Estas cajotas Ay que bueno Que nunca las tiré Porque nos iban a servir Para algo Ya decía yo Ahí tengo también Una máquina De escribir Se acuerda Ay Se acuerdan De mis caminadoras Que compré en la copa Y que nunca sirvieron Que me las cambiaron Como 4 o 5 veces Todavía tengo 3 cajas 2 de esas caminadoras Que no se llevaron Las cajas Ahí están Que me las cambiaron Porque la garantía Porque se chingaba La banda y eso Pero se me quedaron Dos cajas Y están llenas De cosas de misal Porque no las hemos podido Llevar al reciclaje Ay mi maleta Mira está Está bien depolvada Mi maleta de viajes Esta es mi maletita De viajes Así porque yo siempre Me veo así Muy fancy Así En el camión Pero yo con mi maleta Aquí Ay mire mi Ay mi mochila colombiano Ahorita donde salgo Un ratón Cujaracho O deja tú Una viuda negra Ay nos agarramos Un tazos Claro que ya Pero esta Me la compré en Colombia Cuando me la compré Ay que bárbara Según yo No me acuerdo Cuanto me costó Pero me costó Cariñosa Pero me confundí de precio Porque hice la conversión Mal Entonces según yo Me había costado Como doscientos pesos Ay no cuando vi Creo que costó Como mil quinientos Esta cosa Y ni la ocupo Porque mira donde está Ay no Señora Esto es de Esto es de un mueble Del baño Que no sé por qué Lo guardo Ya lo deberíamos de tirar Nos van a servir Un chorro Estas cajas Ahorita Porque aquí Me voy a traer todo Aquí esta es la caja De canal Que había cosas En el fondo Que quité Tengo esto De los micrófonos Ay no Mira como tengo aquí Tengo una cajita De Pop Sebul Que Ay donde venga Un álbum acá No Esta vacía Pero la guardé Porque luego Necesito cajitas chiquitas Esta de la cámara Mira estas luces Que están acá No sé Nunca me funcionaron O sea si funcionan Pues pero Pero no para lo que yo quería Estaban muy chiquitas Estos de los fondos Que son cajas De celulares Que forré De mis celulares Viejitos Con cosas de grupos De K-Pop Tengo una taza Que alguien me regaló Esta la vamos a poner En el fondo Esta la voy a poner Por acá Este BTS Tengo otra Otra de micrófono Ay no El teclado De la computadora El teclado original Mira que bien Encontrar yo aquí Aquí está mi labello Ay no Ya de estar Ay no Está bueno Ay mi labello Y ahora me Ahora en Esto me lo guardo Me lo voy a poner por acá Ahora en diciembre Esto me servía Todo esto son los filtros De las luces Que es esto Ay tengo Uuuu Tengo aquí la tarjeta De un hotel de Cipolite Porque quiero regresar Y A ver Todo esto lo voy a poner acá Mira Un paquete de 100 barritas De silicón Cargo yo acá Porque un día Necesitaba yo Silicón Y como no hay Por acá donde vivo Tuve que comprar Una bolsa Una barra Necesitaba yo Y aquí en mi chingado Pueblo No conseguí Porque nadie vende Una sola barra Necesitaba Tuve que pedir Una bolsita De 100 barritas En Amazon Para que Para que cuando encontré La pistola de silicón Ya no sirviera Ay no Ay miren Se acuerdan de Casilda También mi muñeca Que estaba ahí En el fondo Y tengo aquí Todos estos muñequitos Tengo una cámara Aquí una GoPro Que no se que hace ahí Debería estar guardada O debería estar sirviendo Para Otros videos Y tengo aquí Unos Legos Y unos Minions Te digo que tengo Un chingo de mamadas Aquí guardadas Ya todo esto Lo voy a guardar Ahorita No se donde voy a meter Todo esto chica Saben que tiene Esta eléctrica Si sirve Solo que Esta bien empolvada Se le zafó La cadena De allá adentro Entonces hay que llevarla El avello funciona Hay que llevarla Ya Ya la Ya le dije al señor Que compone bicicletas Acá abajo Que cuánto me cobra Pero no viene por ella Y la verdad es que Me da hueva No está cerca Está como a una cuadra y media Para llevarla Pero pues ajá Si no yo la voy a desarmar Y le voy a Nada más es cuestión de Meter la cadena nuevamente En la estrella Para que Vuelva a funcionar Y atornillar la La tapa Y ya Pero bueno Nos vamos para allá arriba Porque vamos a Empezar a ya echar Todo este desmadre Oli Yo de nuevo Saben que es lo que vamos a hacer Vamos a ordenar Aquí mejor primero Para que Este Este cuarto Súper limpio Antes de que me traiga yo Todas las cosas allá arriba Porque si no Imagínense Me traigo las cajas Y todo el El montonadero Que voy a hacer yo Con tanto montonadero Me traje cubrebocas Porque ya me di cuenta Que está bien polvoso Bien tierroso aquí Y me va a dar una alergia Que Voy a terminar Tirado en la cama Oigan me traje El tripié Y entonces ya los voy a poner acá También me traje La computadora Y la esa Para poner música Porque yo no puedo estar Sin música hermanas Entonces pues vamos a estar Aquí haciendo Todo lo que se pueda hacer Estas son las cajas De la caminadora Que como Pura basura Bájate la peli Tienes hermanas Ay no Me ha pedido un caracho O una araña Deja tuve un caracho No me has tomado Pinche araña Ahorita me metí Y me mata Esta fue mi primer computadora Mi primera laptop Fue esta Está bien por acá No me acuerdo Si en esta Ya editaba yo videos Creo que ya La pantalla ya no sirve Y ya no prende Está muy bonita Esto es cuando yo iba Al bachillerato Y ya tenía yo Mi primer laptop La saqué a crédito En el bodega Y luego tuve Esta hermanas Esta que está Ay también Estaba bien polvada Ustedes disculpen Según yo me va a poder Cubre Porque si no sé Donde anda Esta si tiene Una de videos Porque esta ya fue pensada En Necesito editar videos No sé dónde está su cargador Según yo Esta si prendía Y esta si tiene Un chorro de cosas De los primeritos videos Que hice Videos que Nunca edité Aquí hay muchas cosas Guardadas Pero pues ya Nunca más la pude Si alguien Se podrá Se puede recuperar Toda esa información Alguien de ustedes sabe Abajo en los comentarios Dime Díganme Porque aquí también Recuerdo que tengo En esta Tengo muchas historias Escritas Porque Me acuerdo que cuando Compré esta computadora Estaba yo en el bachillerato Y estaba yo en mi época De escribir cosas ¿Se acuerdan que En algún live De Instagram Les conté que En 2011 Gané un concurso A nivel nacional De poesía Y de eso Entonces Este trabajo Está aquí guardado Estoy seguro 100% seguro Que está aquí guardado Y pues no lo puedo recuperar Y quiero recuperar Todas esas historias Porque tengo historias Muy buenas Guardadas acá Están todas mal escritas Porque escribía yo en la Pero están aquí Y luego También aquí está Mi máquina de escribir Uy no Yo en la secundaria Chica secretaria Chica secretaria Porque yo en la secundaria Llevé Taki mecanografía Por ahí Por ahí Debo detener No Estos no están acá Pero tengo un Una antología Como de este vuelo Miren como están mis manos Ya de polvo De este vuelo De todos los trabajos Que tenía yo que entregar En la secundaria De la De la Esta Ay miren Aquí quien sabe Que malandro Cholo La secundaria La escribió Aquí a mi A mi máquina de escribir Ay no Es una oliveti Mira así De que Y de que Por donde está Donde está la campanita Y la sé usar La sé usar Donde está la campanita Aquí está Ay no Es que no veo Pero tú le haces de que Ay donde está Ay no puedo Ay se le zafaba esto No esto yo se lo zafé No se le zafaba Yo se lo zafé Teníamos que ponerle el nombre Si no En la secundaria De que yo iba Era de puro cholo Te la robaban Aquí está miren Esta es la campanita Ya ven que cuando tienes Las secretarias Sonaba Es este Cuando el carro Esto se llama carro Cuando el carro Ya va avanzando De que Ay miren Eso es para avisarte Que ya llegaste A tu margen Y que le tienes que Volver a regresar Así Ay no hombre Yo una secretaria Ahorita la voy a usar Y tiene tinta Tiene un Un rollo de tinta Que ha de estar Más seco que mi corazón Y que del vato Porque Ese rollo de tinta Si no mal recuerdo Lo compré En tercero de secundaria En el 2009 Imagínate Y desde ahí Está clavado Ese rollo de tinta ¿Eh? Y aquí Ay mira Aquí tenía Ah porque yo En ese tiempo Era muy otaku Y aquí le puse Con corrector Y el símbolo De la aldea De la De Konoha De Naruto Y aquí dice Shana Porque yo era muy fan De Shakua No Shana Y luego dice Mami Kawada Porque era mi cantante Favorita Y esto Esto es de la parte de atrás Aquí dice Aquí está mi nombre Me la compraron Cuando iba yo en segundo Olivetti Lettera 82 Ay mi maquinita De escribir Grandes momentos Aquellos La Varias veces La perdí Bueno no la perdí Varias veces La olvidé En la tienda Saliendo de la secundaria Yo pasaba a comprarme Mi bolis Pasaba a comprarme Mi chicharrín Y varias veces La dejé Allá en la tienda La primera vez Que la dejé Uy ya venía yo Llegando a mi casa Cuando yo dije Oigan traigo muy suelta La mano Porque trae Su este Aquí así Mira Tú la cargabas así Entonces yo venía Me daba una hueva Tener que traerme la maquina La podías dejar Pero los viernes Te la tenías que traer Los viernes no la podías dejar Entonces Ay todo el chingado Viernes con mi maquina Y peso muy buen Luego además Estaba yo bien chiquillo Y ya venía yo Llegando a mi casa Cuando yo dije Oigan Yo venía así Yo venía con mi bochila Cuando dije Oigan Me falta algo Ay mi maquina Ay voy yo de regreso Otra vez Lejísimos Como otros 10 minutos A caminar de regreso Para la chingada maquina Así estaba Así estaba mi maquina En el mostrador Allí a ver Donde me paré yo A comprar mi bolis A comprar mi chicharrín Así la dejé Haz de cuenta Que yo llegué así ¿No? Ay Doña Pedos Me clava un chicharrín Un bolis de frambuesa Y así yo paré Me voy Y ahí se quedó La chingada maquina Tuve que regresar por ella Claro Porque si no Me iban a dar una putiza Mi mamá me iba a dar una putiza Donde me hubiera dejado la maquina ahí Ya pues mira Ahí va quedando Ya harto eco Ya escuchaste Ay no hombre Ya estoy cansadísima Ahora si llevo toda la A ver Espérate Ay que hice Bruta automática Ya A ver Focation Nombre Nombre Ahí está Eh Ya ven que aquí había una cama Ya no hay nada Ya lavé el piso Nombre La lavación del piso fue Ay hermana Que barro Se me fue media vida ahí Y no quedó como yo quería Sigue estando bien manchado De cuando se pintó Pero Como mi cama va a llegar Hasta por acá Yo creo que aquí Voy a poner mis tapetes Que tengo en la pared allá ¿Se acuerdan? Y tal vez me compré otro Entonces ya con eso Pues mira Se disimula un poco El desastre del piso Pero Yo creo que sí quedó bien La verdad O sea La verdad es que sí Le eché harta gana Lavando el piso Ahorita nada más Tengo que Limpiar este mueble Y ya empezar a bajar Todo el mencurje Este No anda Ni me pregunten Dónde metí Todo lo que había acá Porque está aventado ahí Ahorita voy a ver Si se queda ahí En el corredor O se va A otra O cuarto Que también es de visitas Y por lo mientras Lo que sí A ver cómo se ve Es que el corredor Sí se ve de acá Pero ahí hay un corredor Entonces yo creo Que en ese corredor Voy a grabar TikToks Mi idea era Pintarlo De blanco Pero Se va a enmugarar Bien rápido Por el polvo Entonces no sé Tal vez Tal vez sea proyecto Pero como no voy a estar Mucho tiempo Creo yo En esta habitación Creo que nada más voy a estar Le calculo Mi plan es No estar más ¿Cómo? Mi plan es Mi plan es No estar más Donde es aquí Porque pues la neta Es que mi cuarto Está condicionado Para mí O sea A pesar de que Está amplio Blanco Y así Pero pues no es mi cuarto O sea Es mi bodega No es mi cuarto Pero pues nada Ahorita vamos Para allá arriba Porque ya hay que empezar A guardar todo Para bajar No sé si Ahorita no creo Porque todavía está bien Número Entonces ahorita voy a cerrar Para que el calor Haga que se seque Y se evapore todo Y ya A ver si empiezo A bajar todo Y Ay me va a limpiar esto Pero esto yo creo Que lo limpio Ya que tenga yo Todo mi marranero Aquí Oigan Ya tengo aquí las cajas Ya voy a empezar A guardar todo Pero oigan Hasta aquí vamos a dejar Este video Porque creo que ya Grabe mucho Entonces además Ando ya bien cansado Ya me duele el chaborro Bien culero Y el talón del pie También Entonces Vamos a dejarlo hasta acá Porque creo que ya Va a quedar largo el video Voy a hacer segunda parte Ya guardando todo Lo de K-Pop Y pasando Y armando todo El fondo Y todo eso Allá Pero es en el siguiente video ¿Vale? Porque ya ahorita Suficiente grabación Por hoy Este Voy a seguir grabando Pero ya suficiente En este video Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y pues nada Si quieren más videos Como así En formato vlog Que no sé Que les podría grabar Porque mi vida La verdad es que es muy aburrida Pero si quieren más videos Como random Díganme Y los podemos ir agregando Este año Al canal Porque este año 2022 Es de cambios De De muy desenfocada Que me tiene esta cámara Ay no hombre Pero bueno Ya Bye Adiós Adiós Adiós